La señora Pinacho Fernández. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. ¿Va a solicitar la Junta de Castilla y León o tomar alguna medida jurídica o administrativa para evitar la demolición de la Torre de Refrigeración y Chimenea Alta de la Central Térmica de Belía del Río Carrión, en Palencia? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, señoría. Querida señora Martín Pinacho, compartimos con usted la preocupación en torno a este testimonio de la industria de nuestra comunidad, que no es solo, por cierto, de nuestra comunidad, sino de ámbito nacional. Hemos mantenido ya reuniones con el Ministerio de Cultura y con el Ministerio de Transición Ecológica para abordar esta cuestión y en el próximo Consejo de Patrimonio Histórico Español del mes de noviembre se abordará. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Pinacho Fernández. Gracias, señor consejero. Bien avanzado ya el pasado siglo y con la consiguiente evolución tecnológica de los procesos fabriles y de los nuevos sistemas de producción, muchos edificios destinados a estos fines pasaron del cierre al abandono, entre los que se encontraban todo tipo de monumentos arquitectónicos históricos, pudiendo mencionar desde palomares, altos, hornos o harineras. Ya por aquellos tiempos se empezó a manejar y utilizar el concepto de arte arquitectónico industrial y ustedes mismos, desde sus más de tres décadas de gobierno, saben perfectamente cómo mucho de ese patrimonio industrial de Castilla y León pasó del abandono a la ruina y, por lo tanto, también se esfumó la herencia cultural de futuras generaciones que, al no ser conservada, dio lugar a la desaparición de los testigos del modo de hacer de esa época. A lo largo de los años de gobierno del Partido Popular en la Junta de Castilla y León hemos sido espectadores de la pérdida de elementos que conformaban parte de nuestro pasado, de nuestro presente y que deberían ser también nuestra herencia de futuro y que ya son parte de nuestro paisaje y de nuestra propia identidad. ¿Y cómo han ido desapareciendo de forma inexorable ante la pasibilidad generalizada de las administraciones incapaces de hacer nada? Consejero, creo que usted no tenga ninguna duda de que este es el caso que nos ocupa, con los elementos arquitectónicos mencionados, sobre los que actualmente pende una auténtica espada de Damocles por las intenciones de la empresa, Iberdrola, de su demolición inminente y de la cual entiendo que ustedes tienen conocimiento. Y es su responsabilidad como gobierno el hacer todo lo que esté en su mano para procurar que estos edificios destinados a ser históricos no corran la misma suerte que otros ya sufrieron. La torre de refrigeración y la chimenea alta de la central térmica de Belilla forman ya parte del paisaje de la zona desde su construcción en el año 64, entendiendo como paisaje lo que la propia UNESCO define como tal. Los paisajes culturales son bienes culturales y representan las obras conjuntas del hombre y de la naturaleza. Paisajes evolucionados orgánicamente, es decir, fruto de la acción de un grupo cultural sobre el medio físico original a lo largo de la historia. O bien también la definición del propio Ministerio de Cultura, que dice que el paisaje cultural es el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad. Ahora díganme si existe mayor soporte de la identidad de una comunidad como lo es la central térmica para la comarca de Guardo. Esta comarca a la que igual que las zonas industriales y mineras del norte de León, ustedes han condenado totalmente al olvido y al abandono en sus más de 30 años de gobierno. Y toda esta sangría, consejero, continúa hoy en día a través de la sacralizada por todos ustedes Agenda 2030. La irónicamente denominada transición justa ha supuesto el desmantelamiento total de la minería de la comarca y la desaparición de 2.000 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, mientras vemos cómo países del ámbito europeo, como Alemania, como Polonia, como Italia, no solo han mantenido sus centrales térmicas, sino que están inaugurando nuevas plantas, al tiempo que los españoles sufrimos las consecuencias de renunciar a una soberanía energética que ya nos cuesta 230 euros el megavatio de la luz. Y es que previamente ya se había consumado este proceso, que no solo la comarca de Guardo, sino otras muchas en Castilla y León también padecen con el desmantelamiento palotino de sus industrias, como la de las plantas de explosivos de Río Tinto, que durante décadas operaron en Guardo y que significó la destrucción de un millar de puestos de trabajo. Eso sí, no ha faltado, por supuesto, mucha palabrería, infinidad de anuncios de programas, chiringuitos, millones y millones de subvenciones a empresarios de la minería, que además no se sabe muy bien dónde han acabado, fundaciones a anclaje, de las que los sindicatos siempre extraen buenos réditos, declaraciones de proyectos magníficos, llenos de grandes intenciones, todos fallidos e incompletos, hasta el punto de sumir a sus habitantes la mayor desesperación y desesperanza. Su abandono y desprecio por estas zonas llega al punto que ni uno solo de los presidentes de la Junta de Castilla y León, desde Demetrio, Madrid, ni uno solo, se ha dignado a pisar Guardo en todos estos años para pulsar la desesperación y desesperanza de sus gentes. Es triste comprobar como Guardo… Tiene que ir terminando, señora Pinacho. Sí, ya termino, señor presidente. Bien, desde Vox no nos callaremos ante las intenciones de cercenar lo poco que les queda, los símbolos de su identidad que pueden convertirse en la única esperanza de su futuro. Decirles desde aquí que no están solos, que nuestra apuesta por la reindustrialización, por la soberanía energética, que no dependa de los intereses de grupos y oligarquías ante las que los gobiernos de izquierda y derecha se postran, es posible. El pleno contra el paro, contra la despoblación, contra el olvido, también es posible, porque frente a una agenda globalista y de intenciones oligárquicas, los españoles ya tenemos nuestra propia agenda, la única agenda de futuro, la agenda de España. Nada más y gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el señor Ortega Álvarez, el consejero de Cultura y Turismo. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que aquí hay varias cuestiones y varios debates que no están directamente relacionados con la pregunta que usted me realiza. En primer lugar, la decisión del desmantelamiento de las centrales térmicas es una decisión del Gobierno de España, una decisión a la que la Junta se ha opuesto y ha denunciado firmemente en muchísimas ocasiones y que tantos perjuicios en términos de empleo, en términos económicos y en términos de generación de energía como estamos viviendo ahora mismo, está acarreando. En segundo lugar, no confundamos tampoco el debate. Una declaración no evita el cierre de la central. Como le he dicho, ese cierre está autorizado por el Gobierno e incluye el desmantelamiento de las centrales. No hay relación entre una cosa y otra. Y menos aún nos puede culpabilizar de algún tipo de acuerdo o connivencia en este sentido con el Gobierno. En tercer lugar, y abundando en lo que usted ha dicho, si hay algo en lo que está actuando este Gobierno, que le recuerdo, un Gobierno que lleva dos años, porque con 30 años yo tendría menos pelo que el que tengo ahora, si hay algo en lo que estamos trabajando en este Gobierno es en declarar nuevas categorías de bienes de interés cultural entre los que entran los bienes de interés cultural de carácter industrial. Así lo estamos haciendo, al igual que estamos resolviendo expedientes que llevaban más de 40 años. Con lo cual, es una de nuestras máximas preocupaciones, al igual que la suya. Ahora bien, hay que ser conscientes de la dificultad del problema. Como le digo, esto no es una cuestión solamente, hoy únicamente, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Es una cuestión de ámbito nacional. Hay 15 centrales térmicas que no solamente están ubicadas en nuestra comunidad, lo que lleva un proceso de diálogo entre Gobierno, entre empresas y entre ayuntamientos. Por cierto, los ayuntamientos de Belilla y de Guardo están de acuerdo con esta solución, con lo cual creo que debería revisar sus fuentes. Desde la Consejería hemos mantenido ya diversas reuniones y encuentros, comunicaciones y correspondencia con los ministerios, como le he apuntado anteriormente. Consejo de Patrimonio Histórico en octubre de 2019, reunión de 22 de octubre de 2020, carta de la Dirección General de Patrimonio a la Dirección General de Bellas Artes en diciembre de 2020, reunión de 8 de febrero de 2021 y reunión de 2 de septiembre de 2021, siempre teniendo en cuenta estas cuestiones. ¿Qué es lo que vamos a defender y a reclamar desde la Junta de Castilla y León, desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León, en el Consejo de Patrimonio Histórico Español? En primer lugar, el mantenimiento al menos de una de las 15 centrales térmicas existentes en nuestro país. Y además, como sabemos, se van a desmantelar en los próximos años porque, como le digo, es una decisión y las empresas están obligadas a desmantelarlas a través de esa decisión. En segundo lugar, que la central térmica seleccionada esté ubicada en nuestra comunidad, en la comunidad autónoma de Castilla y León, ya que su mantenimiento en esta comunidad complementaría a la perfección la estrategia de conservación y de trabajo de los sistemas mineros que ha llevado a cabo la comunidad. Y, sobre todo, ofrecer también nuestro apoyo y nuestra colaboración con la debida colaboración interadministrativa, con la debida colaboración público-privada. Ese ecosistema colaborativo del que estamos haciendo gala en este Gobierno, a través del diálogo y, sobre todo, con esa visión de comunidad de la que hablamos, será el momento o podremos lograr ese objetivo de que este testimonio de la industria térmica de nuestro país se quede en Castilla y León. Pero, en cualquier caso, hay algo paradójico en toda su argumentación y en todo su ideario. Y es una cuestión. Si las competencias hubiesen estado en manos de la Junta de Castilla y León, esta decisión nunca se hubiese llevado a cabo, porque, evidentemente, la Junta de Castilla y León se habría opuesto al cierre de las centrales térmicas con las nefastas consecuencias que estamos viendo ahora. Pero hay algo paradójico, le digo, porque ustedes defienden que las comunidades autónomas cada vez tengan menos competencias y que estas pasen a manos del Estado. Evidentemente, si esas decisiones hubiesen correspondido a la Junta de Castilla y León, esa decisión no se hubiese llevado a cabo. Estamos viendo que las decisiones de la Junta de Castilla y León benefician a los ciudadanos y las decisiones del Gobierno de España perjudican. Así que, señoría, revisen su ideario, por favor. Muchas gracias. 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 Gracias.